Qué maravilla, ¿no? Sí, muy bueno. Oye, pues yo el mes que viene organizo la cena benéfica con mi amiga Pilar en el casino. La conozco, es muy amiga de mi madre. Es de tu padre. La ha tocado más que su marido. Ay, no seas malo, que está jovencísima. Pues eso digo. Bueno, pues si la hace feliz. Ella siempre está feliz. Bueno, si a ti te da igual quedarte calvo y tener barriga. Cuenta con nosotros para la gala benéfica.